Bienvenidos al Sistema de Gestión de Trámites del SAIME. En este video se describirá el proceso de solicitud de pasaporte para menor cedulado con uno de los padres. Para acceder al sistema, el usuario deberá hacer clic en la opción Inicia Sesión, que se mostrará en la página principal. El sistema mostrará el formulario de autenticación. El usuario deberá ingresar su número de cédula de identidad y su contraseña. Y hacer clic en el botón Ingresar. Solicitud de pasaporte para menor cedulado con uno de los padres. El sistema mostrará en el panel superior derecho las secciones de Pasaporte, Cedulación, Datos Civiles. Para realizar una solicitud de pasaporte de menor de edad cedulado, el usuario deberá seleccionar la opción Pasaporte. El sistema mostrará los datos del titular. El usuario deberá verificarlos y hacer clic en el botón Nueva Solicitud. Identidad. El sistema mostrará el formulario de datos de identidad del solicitante, que contiene la información de nacionalidad, cédula de identidad, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil. El contenido de este formulario no podrá ser modificado por el usuario. Deberá verificar los datos y hacer clic en el botón Siguiente para continuar. A continuación, el sistema mostrará el formulario de registro de datos de nacionalidad. El usuario deberá registrar los datos de acta de nacimiento que se conforman por estado, municipio, parroquia, registro civil, libro de registro, año de registro, número de acta. El usuario deberá registrar además los datos del centro de salud, que se conforman por país, estado, municipio, parroquia, ciudad o localidad, lugar del parto. Si el nacimiento fue en un centro hospitalario, deberá registrar hospital o centro de salud, dirección del hospital. Para finalizar el registro y continuar, el usuario deberá hacer clic en el botón Siguiente. Dirección A continuación, el sistema mostrará el formulario de registro de datos de dirección. El usuario deberá registrar la información de su residencia, que se conforma por país, estado, municipio, parroquia, ciudad o localidad, código postal, tipo de ubicación, ubicación.